El cristal llama la fuente o casa, el sur de carne a sus sueños de amor la quiero morir Cuando nuestros altas nos ven por miedo, porque en los ojos nos ven batrear Como si nada, como si nada, la quiero morir Ella apala la soca en los medios de luz, y se oye el barga transparente en dolor con su sonrisa Y levanta la torre, la frustración hasta aquí, y la voz de nuestro soca en esta en hora subí A toda prisa, a toda prisa, la quiero morir Conoce bien, cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien, cada guerra, de la vida, el amor también Ey, 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 ey